El principal rostro cívico de Tarija, la plaza Luis de Fuentes y Vargas, en tiempos del Jueves de Comadres. El desafío comenzó a las 4 de la tarde, cuando se silenció la plaza y era el momento de que comience el desalojo. La policía, la intendencia municipal, la guardia municipal, tuvo que persuadir a las personas que continuaban consumiendo bebidas alcohólicas. A una cuadra de la plaza principal de Tarija, este era el panorama. Una muchedumbre salía del centro político de Tarija. Pero a la vez se continuaba comercializando bebidas alcohólicas de esta manera. Comerciantes con menores de edad, adolescentes comprando cerveza y llevándolas en sus carteras. Al interior del panorama era más complicado. Hubo resistencia de algunas personas que no querían abandonar el lugar. La intendencia dijo que si bien hubo cordura, también recibió agresiones verbales. Solo nos queda desalojar toda la plaza principal para posteriormente continuar el trabajo en lo que es la avenida Integración. ¿Honestamente se ha sentido agredida? Por alguna persona que todavía no se acostumbra al orden. Pero bueno, debemos aprender ya a tener esa cultura de respeto a las normas. ¿Le dijeron palabras sueces? Uno que otro, pero bueno, no importa. Es parte del trabajo. Lo importante es que pueden ser unos, pero lo que son más son aquellas personas que lo ven de buena manera el trabajo que realizamos. La policía reforzó el operativo de desalojo con sus diferentes unidades. No veo exceso también con la vida alcohólica. Ha habido una muy buena coordinación con el gobierno municipal de Tarija. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya a partir de las cuatro no hemos dejado de ingresar gente ya al sector de la plaza. Hemos hecho dos anillos. Hemos cerrado el primero que es la plaza y el segundo que son las intersecciones, una cuadra más allá de cada extremo. Y bueno, ya como vemos, están yendo. En este contexto primó la cordura en algunas personas, pero para otras hubo este repudio. Las mujeres. Por lo tanto, critico al alcalde por no haber cerrado la plaza al acceso a los hombres. Y lo digo públicamente, debería haber sido cerrado el acceso a los hombres. Si ustedes pueden ver, hay más hombres que mujeres. Y eso está mal. Es fiesta de mujeres. Estoy viendo de que hay una gran cantidad de comadres, pero también de compadres. Como en todos los lugares y en todo el carnaval, siempre hay personas que consumen, pero eso no significa que las mujeres o esta fiesta se deteriore. La Dirección de Orden y Seguridad del municipio hizo cumplir los horarios establecidos. En estos instantes se hace un muro de servidores públicos para que pueda ir desalojando, persuadiendo a la gente en diferentes sectores. Ahí está la cabeza de la Directora de Orden y Seguridad, Susana Pantoja. Se hace el desalojo de todas las personas. El horario establecido se está cumpliendo poco a poco. Aquí estamos con la Directora de Orden y Seguridad. Doctora, buenas tardes. La Red 1 haciendo el seguimiento al trabajo que están realizando. Muy buenas tardes. Bueno, ustedes han podido apreciar que el gobierno municipal, juntamente con la policía, están cumpliendo con los horarios. Pedimos a la población que nos acompañe. Ha habido una linda divorciación aquí en la plaza, pero ya es hora de que se retiren todos. Se desarmó también el escenario. Así es, hemos cumplido con todos los horarios, tal cual hemos indicado. A pocos minutos de cumplirse a las 6 de la tarde, este es el panorama en la plaza principal. El principal rostro de Tarija, la plaza Luis de Fuentes y Vargas. Ya con los vehículos, con el normal tráfico vehicular. Se hizo cumplir la disposición de él, con todas las instituciones, entre ellas la policía, la guardia municipal, también la empresa, la entidad municipal de Haceo de Tarija. Un trabajo cumplido por parte de las instituciones que coordinaron este jueves de comadres en la plaza Luis de Fuentes y Vargas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!